Otro lesionado más en el Flamengo, además Peñarol cerró una nueva incorporación, el lateral derecho que llega desde el Botafogo y por último ya cerró el mercado de paz ya oficialmente y vamos a hablar tanto de las salidas como las altas que tuvo el Mancha. Empecemos, empezamos rápido con lo del jugador del Flamengo, el lesionado que en este caso es Luis Araujo, extremo generalmente por izquierda, también a veces jugaba por derecha, un extremo más encarador, un poquito más picante que era titular en el equipo de Tite en el Flamengo, era un gran jugador por así decirlo, complementaba bastante bien al equipo y bueno esto abre a que Gonzalo Plata entre finalmente en el once titular como entró en el último partido, va, entró a rascaeta por él y Plata se fue a la izquierda, así que seguramente Gonzalo Plata va a ser el titular que le va a tener que marcar Maxi Oliveira, esperemos que lo haga bien. Luis Araujo va a tener que ser quirúrgicamente internado, no sé si se dice así, pero va a tener, es un tema creo que en la rodilla y va a tener que ser quirúrgicamente intervenido, ahí está mejor dicho. No va a llegar ni para el encuentro de ida, ni para el encuentro de la vuelta de Copa Libertadores, donde por suerte Peñarol tiene que aprovechar esas cosas que desde que hicieron la brujería afuera del campeón del siglo nos está pasando cosas buenas. Un Flamengo que ya tiene varias bajas, se suma la de Pedro que no puede jugar, la de Viña, la de De La Cruz, un par más ahí como son Everton, Ceboliña, un par más ahí ya como son tantas ni me acuerdo, pero bueno ya está casi definido, Gonzalo Plata va a ser el extremo por izquierda del Flamengo, así que Maxi Oliveira esperemos que hagas un buen papel. Por otro lado, Peñarol cerró una nueva incorporación, la de Damián El Zorro Suárez, lateral derecho que, importante, no puede jugar la bendita Copa Libertadores que ya empezó, que ya mañana va hoy, juega River y Colo Colo a las 9 y media, el miércoles Fluminense Atlético Mineiro a las 7 y después Botafogo Sao Paulo a las 9 y el jueves, el partido que todos esperamos con ansias, el Peñarol Flamengo. Señores, dejen sus predicciones en los comentarios y el que gane, bueno, le regalo un abrazo, lamentablemente no puedo regalar nada más. Pero bueno, pasando a lo del Zorro Suárez, tiene las mejores jugadas en mi canal de YouTube, de cómo fue del Getafe al Botafogo, tiene jugadas de ambos clubes, sus jugadas en Europa y sus jugadas acá en Sudamérica como estaba actualmente. Damián Suárez había tenido un gran nivel en el Botafogo, tampoco querían que se vaya allá de Brasil, la familia, por lo que se sabe, no estaba cómoda en Río de Janeiro y fue una de las razones por las cuales quería venir a Peñarol. Además, ya bastante viejo y si quería venir a Peñarol, esta era la oportunidad porque más tarde no podía por tema de su edad. Si me gusta el fichaje, a ver, personalmente me encanta, pese a que no puedo jugar Copa Libertadores, me parece que es un jugador que él quiso venir y eso aporta bastante a la opinión de un hincha. Y qué les puedo decir, para el campeonato uruguayo está muy bien, ahora eso sí, no me saques a Pedrito Milán de su posición. Un Pedrito Milán quien ha tenido unos grandes rendimientos en el lateral derecho, ya no es Pedrito, sino es Pedriño, entonces no me lo saques a Pedrito Milán de lugar, ponele por izquierda a Damián Suárez, por Maxi Oliveira ponele, no sé, que se invente algo a Irre, pero a Pedrito no me lo saqué, no sé titular, además después jugamos Libertadores, ponele que lo precisamos, ponele que pasamos con Flamengo, ¿no? Semis, ponele, caso hipotético. Si el Zorro Suárez juega por Pedrito Milán en el campeonato uruguayo, en la Libertadores, va a tener que jugar Pedrito Milán, y si llega un poquito falto de fútbol, a Peñarol no le conviene. Entonces, veremos lo que hace Diego Aguirre, que no va a poder usarlo, tipo, todo el rato, Damián Suárez, Damián Suárez, Damián Suárez, Damián Suárez en el campeonato uruguayo, porque el suplente va a retitular en Libertadores, no tiene tanto rodaje, y eso no le conviene nada al equipo. Bueno, es eso. Díganme ustedes si les gustó el fichaje del Zorro Damián Suárez, que se tardaron en presentarlo, ya estaba entrenando todo normal, hizo fútbol contra Uruguay Montevideo, que ganó 4-0 el equipo de Peñarol, los hat-trick de Vanatti, y el otro de Cristóforo, que eso ya fue hace unos días, no lo comenté, pero bueno. Y tal, díganme qué les parece su fichaje, del 1 al 10. A mí, sinceramente, me parece un 7, sería un 9, si pudiese jugar copa, le resta puntos claramente, pero a sus intenciones de venir, hay un video de él cantando canciones de la barra Amsterdam en un bar, así que es hincha de Peñarol, y por fin se le dio, como él mismo dice en la presentación, que por fin ya fue presentado, y bueno. Díganme cómo les parece el fichaje. Por último, vamos a hablar del mercado de pases, señores. Sí, las salidas y los jugadores que vinieron. A ver, las salidas son las que están viendo en pantalla. El lateral derecho, Bayron Castillo, quien iba a estar a préstamo un año, al final fueron solo 6 meses, se fue al Barcelona a Ecuador. Su pasaje, la verdad, que no fue muy bueno. Bueno, al principio había tenido ciertos rodajes, había medio ganado el puesto, pero defensivamente era muy flojito, capaz que atacando contra el Mineiro hizo un poquito más, pero no aportaba mucho al equipo de Dio Aire, donde Pedrito, donde pudo, ya agarró su oportunidad y siguió para adelante. El otro arquero, Randall Rodríguez, que se fue a Vélez Arfiel por una mísera cantidad de plata, pintaba para ser arquero del Real Madrid, terminó jugando en Vélez. Un Randall que los pocos minutos que tuvo, que es cierto, no rendió lo que se esperaba, tampoco se le dio mucha oportunidad y bueno, se fue al exterior. El otro, Franco, el Cepillo González, el Enano, que tampoco tuvo muy buenos rendimientos, si bien tuvo esos destellos como contra Progreso en el 2-0, que me acuerdo clarito que fue su mejor partido en Peñarol, tampoco había tenido grandes rendimientos y es lógico que se vaya al fútbol de Suiza, creo que es un préstamo así normal, pero tiene una opción de compra, creo que es así, se fue al fútbol de Suiza. El otro es José Neris, que se había terminado su préstamo de estadía en Peñarol, que creo que vuelve a Colón, si ya no volvió, no sé a qué cuadro irá ahora, o si se queda en Colón, no tengo idea. Un Neris, el Toro, que lo recordamos claramente por el gol contra Nacional, en el Parque Central, y tampoco hizo mucho, capaz que era mejor delantero que Babipo Nel en su momento, físicamente estaba potente, hacía bastantes faltas en el área, algo que no ayudaba mucho, pero tampoco era un gran delantero, por así decirlo, no hay comparación con Maxi Silvera o Batista, me parece inclusive un mejor 9, y para lo que necesitaba Peñarol en ese momento, uno así hubiese venido mucho mejor. Pero bueno, Neris, que te vaya bien. El otro es Matías Derritis, ahora está en Banfield, creo que se fue definitoriamente, no sé si es un préstamo, creo que es un préstamo, sí, perdón. Se fue al taladro a Banfield, que esperemos que lo vaya bien. A ver, no tuvo minutos con Peñaroli, es lógico que el gurí quiera jugar, y bueno, que se vaya a Argentina, esperemos que tenga minutos, y que tenga resultados, que es importante. Por último, Ángel Speedy González, que se terminó su préstamo, que vuelve a Liga de Quito allá en Ecuador, un Speedy González que se lo trajo principalmente un puntero, un puntero por afuera, que al final no terminó siendo un puntero por afuera, sino que se descubrió o que podía jugar. De más o menos 9, presionando y ayudando a veces como desenlace, como enlace, perdón, y después se entendió que también podía jugar de 8. Un Speedy que se esperaba de puntero, y al final justo puntero no era. Capaz que podía correr, Speedy más o menos no era, o sea, no era muy rápido, le pusieron ese apodo no sé por qué, pero bueno, no ayudó mucho. Solo me acuerdo la asistencia que le mete a Maxi Silvera en el gol contra Nacional, el gol de Chilena que hace Maxi en su debut, el centro que le pone, que en realidad es un mal centro si lo pensás, porque se lo mandó a los pies, y bueno, suerte que Maxi hizo esa genialidad de Chilena, ¿no? Y bueno, por otro lado están los fichados, los nuevos refuerzos que trajo Peñarol, que también son los que están viendo en pantalla. Empezamos por Facundo Batista, del primer fichaje que se hizo en este mercado de pases, el 9 que viene a préstamo por un año y medio, si mal no estoy equivocado, del fútbol mexicano, el Necaxa, creo. Y está, por ahora ha demostrado que cuando entra hace goles, me parece un gran 9, no me parece la gente que lo está puteando, me parece un 9 peleador, un 9 a lo estilo de Aguirre, que deja fuerza en la cancha, y como recambio me parece un gran delantero. Por otro lado, Jaime Baez, el extremo barra puntero, que juega por izquierda, por derecha, te puede jugar de 9, no es un puntero que Peñarol necesitaba por así del todo, o sea, es un estilo sequeira, capaz que un poquito mejor, pero siento que Peñarol necesitaba un puntero más encarador, un puntero que los deje locos a las defensas de tanta magia que tira. Un puntero zurdo de extremo por izquierda me hubiese gustado más, pese a que Baez ha tenido buenos rendimientos, pero hay momentos de Baez donde te preguntas por qué. A ver, él casi siempre recibe a la izquierda, es pierna cambiada, y siempre tipo engancha para adentro, bueno, perdón, hacia afuera, tipo engancha con la derecha hacia afuera, y después o tira un centro, o tira un pase, pero siempre hace lo mismo. Entonces ya más o menos se dan cuenta, y es más difícil. Yo no lo he visto de cierta forma, hacer algún amague, hacer esto, hacer lo otro, algún chiche, no. No, lo he visto bastante formal, ciertamente me parece bien, capaz que no es estilo de jugador, pero me hubiese gustado un estilo más encarador, personalmente. El otro es el Toto Fernández, que debutó por Copa Libertadores, después no ha tenido más minutos, y creo que se los merece Aguirre, por favor, ponelo al Toto. Viene el ascenso, esperemos que tenga más minutos, y que le vaya bien. Después, el otro, Nicolás Rossi, que viene de Anubio, que vino, que volvió del préstamo, y bueno, ni siquiera está convocado hoy en día, así que, qué es más decir de él, ¿no? Alan Medina, que viene de León a préstamo por un año, todavía no pude debutar, él y Rodrigo Pérez, volante central, que viene de Unión, de Santa Fe, bueno, recibió contrato con Defensor, y bueno, viene también, este viene libre, en todo caso, Rodrigo Pérez. El otro, Alan Medina, ninguno de ellos dos pudieron debutar, igual que Damián Suárez, porque no estaban inscritos antes del parate, recién van a poder debutar contra Cerro Largo, fecha 4. Por último, Damián Suárez, ah, y Avenatti, Damián Suárez, como ya dije, ya expliqué de él, y por último, Felipe Avenatti, 1,97m, el 9, la torre, que tuvo más minutos que el Toto Fernández, y está, esperemos que le vaya bien. Bueno, si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario, y como digo siempre, vamos Peñarón.